Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues con un balance positivo en materia de orden público inició la versión 64 de la Feria de Tuluá. A esta hora el mayor Héctor Toro, comandante de la Estación de Policía de Tuluá, se encuentra con nuestra directora de CNS Noticias, Sugey Patiño. Sugey, adelante. Catalina y televidentes, estamos con el mayor Héctor Toro, comandante de la Policía de Tuluá. Bueno, hablemos de esta feria, que se vino pues con todo, el tema de la seguridad mayor. ¿Cómo estamos los tuluños protegidos por las fuerzas del orden para esta temporada ferial? Sí, estamos trabajando articuladamente con la Administración Municipal, con el Ejército Nacional, con todas las unidades y la capacidad institucional de la Policía Nacional, Inteligencia, Policía Judicial, con nuestro gaula. Lo que queremos es que los tuluños, pero no solo los tuluños, sino también todas las personas que vienen a disfrutar de esta feria, pues se sientan seguros, sientan que hay una institución que está respaldando el trabajo que se viene realizando. Está el Comité de Feria, es muy comprometido también con este factor de atención, porque siempre cuando hay seguridad, pues la gente va a poder disfrutar y lógicamente vamos a tener una acogida mucho más grande, generar un polo de desarrollo alrededor de la feria y en eso estamos trabajando y le estamos poniendo el corazón. ¿Estamos hablando de 500 hombres encargados de la seguridad en esta feria? Sí, estamos hablando de 500 hombres que están dispuestos no solamente en la policía de vigilancia o en la calle, sino que tenemos un componente importante allí en el Coliseo de Ferias, toda vez que prácticamente el Coliseo funciona a las 24 horas. Entonces, tenemos que estar allí garantizando que todos los visitantes, y no solo los visitantes, sino también los organizadores y las diferentes empresas que tienen allí, esos están, pues no se va a presentar ningún contratiempo y esperamos dar un parte muy satisfactoria al finalizar la feria. ¿Las fuerzas especiales que ha traído la gobernadora del Valle también le van a intervenir o ellos se van a encargar de otras áreas? Bueno, en este momento estamos trabajando articuladamente con ellos en algunos sectores focalizados, pero ellos nos están apoyando en el sentido de la seguridad perimetral, de no solo el Coliseo de Ferias, sino también en los dispositivos que hemos diseñado de un plan que se llama el Plan Candado, que si nos llega a ocurrir, Dios nos lo permita un hecho grave de alteración del orden público, podamos de alguna forma decir bloquear la ciudad y impedir que estas personas que se dedican a cometir delitos puedan evadir la justicia. Importante recordar también que habrá policía por fuera, o sea, igual seguirán los patrullajes en los barrios, ¿no se van a ir todos para el Coliseo? No, eso es un componente adicional a lo que tenemos, pero la policía de vigilancia o sus cuadrantes siguen laburando común y corriente en toda la jurisdicción, pero pues tenemos el factor de atención que es el Coliseo, y no solo el Coliseo, si también hay mucho lugar de eventos privados que también se vuelven en un momento determinado un factor de atención y que la Policía Nacional tiene que estar supervisando y evitando cualquier alteración del orden público. El tema del control, los expendios de licor, los establecimientos públicos, y también a la gente que de pronto salga del Coliseo en estado de embriaguez. Vamos a aplicar Código Nacional de Policía, estamos trabajando articuladamente con la Administración Municipal para verificar, no solamente el cumplimiento de la normatividad por parte de aquellos lugares que expenden bebidas embriagantes, sino también verificando la calidad del licor que allí se está consumiendo para evitar casos de intoxicados y demás o venta de licor adulterado. ¿La seguridad dentro del Coliseo evita robos allí, por ejemplo, al retirar plata de los cajeros? Allí tenemos un dispositivo importante, más de 100 policías que están aposentados allí en el Coliseo de Ferias, y eso es lo que queremos, que no nos presente ninguna novedad. ¿Podemos decir que hay tranquilidad en este momento, en el panorama de Tuluá con respecto a la feria? En el panorama y en el contexto de la feria vamos muy bien, ayer la cabalgata se cerró con un balance muy satisfactorio, y creo que eso era una prueba grande que teníamos allí, porque la gran cantidad de personas que asisten a este evento es un balance muy satisfactorio, se presentan hechos, digamos, dentro del mismo margen de maniobra que tiene la institución, porque uno entiende que cuando hay aglomeración de personas, hay ingesta de vidas embriagantes, personas a caballo, pues generan factores de atenciones y hechos de intolerancia, pero que afortunadamente y gracias a la reacción de la policía, pues se logró evitar a mayores. ¿Cuánto ha dado todo? ¿No estuvieron hasta tarde los borrachos en los caballos? Sí, hay algunos, hay algunos que todavía falta algo de conciencia ciudadana, pero bueno, eso es un ejercicio pedagógico que también hay que ir ganando, y ganando los espacios con los caballistas, pero en general un buen comportamiento. ¿Mayor acuartelado entonces en esta feria? Acuartelado totalmente en esta feria, y vamos a estar trabajando todo este fin de semana. ¿Su mensaje para la gente para que de pronto dejen los hogares con seguridad, para que eviten también que hayan hurtos en las casas? Claro que sí, es tomar todas aquellas medidas necesarias, y yo diría que lo primordial es no divulgar la información. Muchas veces las mismas personas le facilitan al delincuente cuando publican en sus redes sociales que se van para la feria, que no van a estar en la casa, publican fotos de su residencia, publican fotos de los vehículos en que se mueven, y los delincuentes también ellos hacen inteligencia, y ellos empiezan a saber qué casas están desocupadas, cuáles no, entonces ese es como el mensaje de que la Policía Nacional tiene la obligación de garantizar la seguridad, pero también todos los ciudadanos tienen una obligación de tomar las medidas de autoprotección necesarias para mitigar que estos factores de riesgo pues resulten viéndose afectados por los factores delincuenciales de la ciudad. Hay gente retirando la platica de las primas de los bancos, ¿no? Aún continuamos con este dispositivo, tenemos también allí unos policías que están haciendo sus acompañamientos retirando las primas y demás, y bueno, es un fin de semana que tiene muchas complejidades, pero esperemos dar un parte de satisfacción cuando termine la feria. Mayor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNS Noticias, sabemos que tiene mucho trabajo, le deseamos muchos éxitos, y ojalá que todo transcurra en paz en esta feria. Así estamos trabajando. Muchísimas gracias, es el Mayor Héctor Torre, el Comandante de la Policía de Tuluá, y usted continúa con más información, Catarina, aquí en CNS Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!